¡Ay, Dolores! ¡Ay, Dolores! Siempre me la pegas con Don Hugo y Don Simón Y al día siguiente Te duele la cabeza y a mí el corazón ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, José, sírvete unas rondas ahí, eh Voy Venga A ver, unos combinados, eh A ver, unos combinados que haces en el barate Cinco cañitas y unas bravas A mí me vas a poner un café con hielo Quiero un café mediano americano con hielo, por favor Café con hielo Yo cañas, nada Tengo un cocavil, está bien Y unos Hintonix Eso, eso, ahí, ahí Unos Hintonix, loco Voy al techo Unos digestivos ¡Qué bueno está! Pero bueno, ¿qué pasa? Que no mato drones, ¿no? Un riesgo al contenedor de riesgo biológico Baja a hablar tipo de escaleras, Turi ¡No es Turi! Turi, baja a hablar tipo de escaleras Y quiera que los enemigos aseguren el contenedor Se lo está pensando, eh No hay otra manera de entrar, tranquilo Ahora sí, ahora baja Me cago en dios Me cago en dios Cada vez tenemos a marcha Y el otro transporte se espabila Ahí sí que el blanco era arriba La arriba, el blanco ha britán al techo Si te pones ahí no te puede disparar ahí arriba Tú, Ripe, no te pongas debajo del agujero, mi niño No te pongas debajo del agujero, tío Es matar a este Pero es matar al otro, joder Que lo tengo encima Tío, tío, tío Tío, tío, ¿tú has visto lo que tenía que hacer? Que es que el otro me estaba Piqueando por arriba, joder La madre que me parió, chaval Que tensión, joder Oye, esta ronda del bar ha sido buena Tú dices que te va al bar Te va al bar En el fondo, sí Un café con hielo, dice Un americano, tío Un americano mediano con hielo, por favor Un desgraciado Me dice una Ponme un desgraciado, digo ¿Qué cojones es eso? Cortado, descafeinado de máquina, con sacarina Leche semidesnatada Y digo, joder, macho Un desgraciado Exacto, tío Por tolope ¿Qué pides, cabrón? Cabrona Está en Villar la Valkyria Y el otro está al lado del rehén Por la ventana grande A la izquierda Pegao Ya, el otro sé dónde está Me pulse Te he dado, hijo de puta Eh, me ha guiñado el ojo El rehén Creo que me ha guiñado el ojo Vale Me cago 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 Rex Thunder El Albi ¿Qué pasa? Se ha hecho un quiebro ahí, eh Ha hecho como ¡WEEE! Está guapo, tío En el nombre de llave Es Carlos José Venga, Turia Ahora ven conmigo Que ahora no me podrás apagar de ti Que se... ¿Quién nos va mal Planeta de Raticulismo? Que será de ese pavo, tío Será vivo Hijo Me aducieron una nave El nombre de llave Llave La llave del gas O la llave Que venían de Ganymede Localiza el encontredor Del... ¿Cómo era? Del planeta Raticulí Raticulí y Gamma En el bar No están Creo que están No, creo que están De nosotros No Arriba No Arriba El dormitorio Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba No, el dormitorio no No, bibleseca ¿Qué? A mí no me cortes el rollo, eh Que es viernes, chaval Cinco segundos y fuera Por lo menos nosotros lo hacemos por ritmo Martillo arriba Martillo, arriba Martillo, fuera Martillo, fuera No veo nada más Star life Star life ¿Qué tal, amor? ¿Quieres contarme algo? Hola, Bea Ya le salude Eres un pesado, tío ¿Otra vez? ¿El Nico Rodríguez este? ¿Otra vez? ¿Qué quieres? Que cada vez que... Joder, chaval Platino Platino ¿Qué le saludes? Platino Joder A la gente que no le saluda de mi parte Que ya la salude antes Es un cansino, tío Ya le saludó antes Ve, lo dice hasta ella O sea, ya eres pesado hasta para ella Y yo no digo que no Jaja Que morde ese El rey, chica, eres un pesado ¿Y tú lo felicitaste? ¿El qué? No lo sabe ¿Dónde nosotros? Es nuestro aniversario Felicidades Felicidades, dice Joder Joder Si, al final yo aquí Soy de todo Dios Al final 5 segundos Los atacantes han localizado una bomba Planifiquen sus defensas Señal de cámara activa Una Los chalecos Joder, de Luca Aquí están 10 segundos Preparando pack de protección Faltan 5 segundos Despliego la alfombrilla Trampa Los atacantes han encontrado una bomba Prepárense para el ataque No voy a entrar Si lo veo Me voy para el túnel Pues para que tú no elgas Hay Alvin Pero si eso es un callejón sin salida Tío, por ahí no entraron Pues por eso mismo Bueno Un poco raro Pero bueno Sensor de latido A ver A ver Turi Si entraron por el otro lado De este lado los pillo del lado Si Ya, ya, ya Si viene Ya, pero tenías que haber esperado la puerta No sé, o sea Tú sabes Tú sabes Por el barro No hay Turi Instalando sensor Exactamente por el mismo lado Si, pero un drone ha venido por el bar A ver Clips Movimiento en el garaje De frente tu ya Lucas Y un trap hit Está el Black Bear ahí David Cúbrenos esta puerta Desde el otro lado Y nos avisa si entra alguien ¿Vale? Joder Joder Pero ¿Cómo me vio? Dugby Tranquilos Vale Y voló Tengo un montaña David David Ven hacia mi lado A mi posición Sí Está en montaña Muy bueno A mi posición Si entran vienen por aquí Estaba adentro Queda solo en montaña Tú tienes un C4 Queda solo en montaña Hijo de puta Cabrón de mierda Chaval Que no lo pillaba Joder Joder Es que no lo pillo ¡Blŭk! Por mi ha 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 ha